Si bien el conjunto de la Ciudad Bonita no juega mal, el déficit de puntos empieza a ser preocupante. Cinco puntos de 15 posibles que detienen al equipo en el fondo de la tabla de posiciones. Esta semana es una oportunidad para que el equipo se recupere físicamente y el viernes logre una victoria ante el Deportivo Pasto. Es una lástima, estamos todos así, con un tema de un poco de bronca por haber perdido este partido que mínimo merecíamos el empate y después habrá que mirarlo fino. Ya después cuando nos hacen el segundo sí podían haber hecho algún gol más de contragolpe, pero es normal. Pero creo que en lo que fue el partido el empate hubiese sido lo más justo. Una de las causas por las que el equipo de Cravioto ha cedido varios puntos es la falta de definición. Ese será uno de los aspectos fundamentales a trabajar esta semana, pues el plantel es consciente de que ante los volcánicos solo sirve sumar de a tres. Los cambios nosotros los hacemos bien si los que entran hacen lo que tienen que hacer como hizo Marcelino el otro día. Fue maravilloso lo mío porque hice ese cambio. Ahora en el tema de los cambios es así. Buscamos siempre resolver situaciones. Michel estaba con Amarilla y buscamos con Jason Moreno también aguantar la pelota y que tuviera sus oportunidades. En condición de local, Néstor Cravioto está invicto como técnico y atlético Bucaramanga, con un balance de cuatro victorias y tres empates. Este viernes buscará que el Alfonso López vuelva a hacer un fortín para imponerse sobre el Deportivo Pasto.